Bien con Noelia Pace, medium argentina, famosísima ya, muy recurrida por las estrellas que está en nuestro país porque viene a dar unas charlas y también a que gente pueda vivir la experiencia. Qué gusto tenerte aquí. Para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame un poquitito de esto que tú haces. ¿Cómo es que efectivamente te conectas con personas que ya han partido y de repente aparecen en tu vida? Bueno, llega desde muy chica. A los seis años le pude decir a mi mamá, veo a alguien, me está hablando y no lo conozco bien, pero me daba mucha información y a los poquitos días mi mamá me dijo que era un tío abuelo. ¿Y a esa edad tú pudiste identificar que no era una persona de carne y hueso? No, al principio yo creí que estaba vivo. Cuando ella me dice que ese ser viene con mi abuela, me muestran un montón de fotos y me dice ¿a quién viste? Digo a este, pero no estaba vestido así. Empecé a hablarle cómo estaba y mi abuela me dijo pero está muerto y murió antes de que vos nacieras y la información que daba era muy, muy certera con su forma de muerte que había sido muy trágica. ¿A ello le sorprendió a tu familia o esto es algo que ha venido? Mi mamá sí. No, es que a mí me lo dice mi hija y yo también me pongo así, como en la película. Mi papá huyó, no quiso saber nada, dijo que eso no se podía hablar, que no se hablaba y mi mamá buscó mucha ayuda psicológica, médica, psiquiatra, neurológica, que ojo, todas las personas que quizás tengan una criatura que pase por esto está bueno también hacer todas esas consultas para descartar que no hay nada de enfermedad. Pasé por todas y el médico de la familia, en la última de las etapas, le dijo a mi mamá no hay nada físico y yo sentada arriba de la camilla de control le empecé a dar un mensaje de su madre muerta y el médico agarró y le dijo, es normal, déjalo así. No te puedo creer. Me salvó. Claro, ya no hay nada más que hacer exámenes ni estudiar nada. Yo he visto varias entrevistas tuyas, he leído respecto a lo que tú haces. Me llama la atención que tú señalas que te vienen a ver las personas fallecidas, seres, gente. Sí, ellos llegan antes. Ellos llegan antes de que la gente vaya hasta tu consulta a pedirte conectar con ellos. ¿Por qué se daría eso? ¿Cómo saben ellos qué es? Porque la conexión del alma, a ver, primero, todos los seres humanos sobre este plano terrenal conectamos. Somos energía. Ya, conectamos. Conectamos. Entre nosotros. ¿Cuántas veces les pasa a ustedes que alguien muere en su familia o conocido y vos decís, yo siento que está bien? O yo lo siento conmigo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo saben eso? Lo sabés porque sos energía y porque hay un detalle. El alma, cuando llega al plano terrenal, es espíritu. Por una sencilla razón. Expira, respira, existe. La respiración es lo único que nos quita de la muerte. Perdón, ahí tengo un punto clave, Crisada, Noelia, porque en mi experiencia personal, por ejemplo, mi papá falleció ya hace más de 20 años, de un paro cardíaco para el día del padre. ¿Ya? Yo estaba en el colegio, tenía 18 años y yo estaba llorando ya esa noche en mi pieza cuando mi papá, con mi papá fallecido. Y él se me aparece, literal, se me aparece en el sofá de mi pieza, con la misma ropa con la que él falleció ese día y estaba así en el sofá. Esto no lo he contado mucho yo. Y yo le decía a mi mamá que estaba conmigo con una compañera de colegio en la pieza, pero ¿cómo no lo ven si está ahí mi viejo? ¿Tiene relación con lo que dices, con que el alma tiene todavía un tiempo de vida? El espíritu desprende del cuerpo físico y tarda unas 36 a 48 horas hacerlo totalmente. Por eso es importante, y en el encuentro que va a ser esta noche lo explico, el hablarle al ser mientras que está en el proceso de muerte o aún en ese momento que recién me entero de la muerte, porque el oído es el último sentido que se apaga. Noiria, te pregunto lo siguiente y a los amigos que nos están viendo también. Y hay un detalle, perdón, porque el padre dice, te quejabas mucho de cómo yo me sentaba, pero lo estás haciendo igual. Sí. Las formas. Sí. Y otra de las cosas. Lo único que quería era que no te lastimaran. Tu elección está bien. Perdón, muchas gracias. ¿El padre John te acaba de decir eso? Sí. ¿Está acá el padre John? Y están todos acá, los de todos y muchos más que quizás no tengan relación directa con ustedes. Vamos a presentarles una nota donde les contamos de Noelia Pace, que estará el día de hoy, como decían Saquines. Y luego vamos a ir conversando de esto del padre John y de todo lo que está pasando acá. Ella es Noelia Pace, médium argentina de 44 años y según ella misma señala, tiene el don de conectar espiritualmente desde que era apenas una niña. Comenzó a los seis años, al principio pensé que era lo común de cualquier criatura, algo que estaba viendo, que le daba miedo. Hasta que el ser que comienza a hablarme me manifiesta que no tenga miedo, que me conocía y que solo quería darle un mensaje a su familia. Con el correr de los años, mi mamá me cuenta que ese hombre que yo había visto, que se me había presentado después muchas veces más, era el hermano de mi abuela que había sufrido un accidente, una situación extraña. Noelia mantuvo por siete años un programa radial en Argentina, programa que se dedicaba expresamente a prestar ayuda ante la pérdida de algún ser querido. Con esto, la médium intentaba colaborar en los procesos y lograr que sus auditores pudiesen finalmente cerrar los ciclos de duelos. Medium de medianoche era el nombre del programa que tenía Noelia. Con este proyecto, ganó dos veces el premio Martín Fierro, uno de los más importantes de Argentina, en categoría Mejor Programa de Servicio. Y ¿sabes qué pasa? Que la vieja no te va a soltar la mano. Y lo que pasa es que venís como muy acelerada. Y lo primero que dice ella es, no hacía falta moverte tan rápido, solamente prestar atención a que no podés seguir. Más, más sosteniendo lo que no se puede sostener. Te quiero. Dado el gran éxito que Noelia tuvo en la radio, es que decidió ir un paso más allá, traspasando sus dones y conocimientos a distintos escenarios, los que la han llevado a recorrer Argentina, Uruguay, Estados Unidos y, sí, próximamente Chile. Llévate lo que quieras, pero prometeme que lo vas a disfrutar, no lo vas a guardar. Se afalan las cosas, no se puede. Para Natacha, lo que dice es, ¿por qué no deja de quejarse tanto? Que la vida es toda para ella. Y para Pablo, mi amor eterno. No, sí, eran los más cuidados. ¿A dónde va Pablo como a recrearse? No, no, no. Siempre iba con ella a acampar. En la fogata próxima que hagas, lo que quiero es que te acuerdes de lo que hablamos la última vez. Me prometiste que lo ibas a cruzar, que ibas a ver el mundo desde otro lugar. Si lo cumplís, no me enojo. Te juro. Con este evento sanador, llamado Medium Unidad, lleva desde el año 2021 y, desde entonces, ha logrado llenar sus funciones. Instancia que Noelia utiliza para enseñarle a las personas a saber interpretar señales, a identificar cada sensación. Y, como no, también aprovecha para entregar ciertos mensajes que los difuntos quieran traspasar a sus seres queridos. Yo quisiera saber cómo está. Hay cosas que todavía no lo dejan del todo tranquilo. Con respecto al accionar familiar. Y lo primero que dice después de ese comentario que vos haces es... Prometí lo que sabía que no iba a poder aguantar. Pero ¿para qué iba a ser una carga para ustedes? Y, legítimamente, es normal que usted pueda tener ciertas dudas si no conoce Noelia. Pero aquí le muestro algunos casos en donde la Medium ha logrado conectar a la perfección. Y no solo con personas fallecidas, sino también con quienes estén pasando un complejo momento. En esta ocasión quería comentar sobre mi viejo, pasando una situación muy difícil, en la que está internado en cuidados paliativos, con cuidados muy específicos, sin posibilidad de mover su cuerpo, sin posibilidad de hablar, de manifestarse, de comunicarse. Por ende, recurrimos a Noé, que nos dio una gran ayuda en cuanto a contactar con él, en cuanto a tener una comunicación en la cual pudimos expresarnos entre todos. Y con datos muy curiosos, que honestamente eso lo podría haber sabido él y de un modo muy específico, muy particular. Que es como él también lo manifiesta, lo manifestaba cuando podía hacerlo. Pero ahora, bueno, a través de Noé y realmente fue muy sanador. Otro caso es lo que se vivió en el programa argentino todas las tardes. Después, aparentemente ocurrió una situación que desencadenó que la Medium entregara un claro y contundente mensaje. Algo que dejó completamente en shock a la conductora del espacio. Algo de una manera muy particular, porque por lo general si hay una baja tensión es de luces, nunca con las pantallas de alrededor. Sí, pero a la vez te juro que hay algo súper lindo y como natural y que va fluyendo, no hay nada rosca, ¿viste? No, no, las pantallas en realidad es el técnico que hace, no, más de tres años que partió. Sabés quién es, vos sabés quién es. Sí, claro. Sí, claro. Y él dice, yo estoy bien, estoy acá, sigo con ustedes. Ay, te amo, porque yo extraño cuando uno venía. Quién dice, yo la amo más, decíselo. Una gran persona. Una persona hermosa y yo extraño cuando se asomaba ahí, sonreía y era una tranquilidad cuando él se asomaba. Y sin esclarecer algunas situaciones se trata, Noelia también tiene respuesta para eso. Cerrar ciclos, vivir el duelo. Curar una herida que quedó abierta. Todo esto es lo que busca Noelia con su don, el que ha logrado mostrar en diferentes espacios y en numerosas experiencias. Hoy conocemos a Noelia Pase, la médium que ha impactado por sus certezas y palabras justas para todo aquel que la busca. Noelia Pase, la médium que ha impactado por sus certezas y palabras justas para el duelo. Noelia Pase, Medium Argentina, como dice nuestro Gise, impacta el mundo, está en nuestro país. Muchas gracias. Quieres ayudar a las personas. Tú dices encontrar señales. A veces recibo mensajes que los comunico. Nos íbamos a mostrar tu nota. Tú le das un mensaje a John y nos dices a todos. Sí, hay muchas personas acá. ¿Quieres decirnos algo? ¿Alguien nos quiere decir algo? Ellos van presentándose. Muchas veces no se trata solo del decir, se trata de que entienda el ser que queda en este plano terrenal, que la muerte no finaliza nada. La muerte es una transformación. Les permite una nueva existencia. Algunos creerán en la reencarnación, otros no. Otros creerán que están en un cielo, otros que no. Pero la realidad es que son energía. Y cuando ellos necesitan hacer hincapié, lo hacen. Y deja de ponerte nervioso, dice ese señor, que en realidad la dirección es, el mensaje va directo hacia tu padre. Pero está ahí dando vueltas, como sosteniéndote. Tiene que ver con su linaje paterno también. Y hay ahí como un pedido de disculpas por ciertas ausencias. ¿Le hablas a Simón? Sí, pero en realidad el mensaje es no para Simón directamente, sino hacia su papá. Y él no está nervioso. Él se presenta como en una contención y en una situación de padre-hijo, vos sos de ese medio una hora. Que no pudieron saldar, que no pudieron sostener, arreglar. Ahí hay una transmisión que espera, como despacito van. Ellos se van presentando como necesitan. Pero bueno, hablen ustedes, porque si no... ¿En ese sentido? Sí. Quizás hay una conversación pendiente con mi padre, algo que él no me ha dicho a mí. Hay una... Él tiene una energía no negativa, sino resistente. Sí. Este ser que se presenta replica la misma situación que está viviendo padre e hijo, tu papá y vos. Que tu padre está vivo. Pero su padre, lo que marca es... Exacto. Que él no está. Ahí lo que marca es... No lo juzgues, y ahí va hablando más. No lo juzgues, yo no fui su mejor escuela. Y hay algo y otra. Hay como un anillo o algo a nivel familiar que se perdió, y vos haces un gesto con la mano, y él hace a mí el mismo gesto y dice yo, como que él no cumplió con lo que debía. Hace a tu padre y que por eso pide que vos lo respetes. Me hace sentir. En realidad es como un mensaje indirecto. Esto suele pasar en el teatro también. A veces no es directamente para él, pero ese mensaje cuando llega va a ser el replique, y vos vas a poder aprender a sanar y a comprender más. Cuando nos llegan mensajes o cuando tú escuchas o ves o recibes algún mensaje, ¿es porque hay una profunda necesidad de esa persona de tenerlo o por qué? Puede ser las dos partes. Que la profunda necesidad la tenga la parte física y que el ego nos limite a querer reconocer. Como también el alma, necesitar terminar de confirmar o de comunicar o cosas que quedaron ahí como no resueltas. Yo siempre digo que el hubiera no existe para la muerte. Cuando la gente se empieza a preguntar, ¿y si yo hubiera llegado y si hubiese hecho esto y si hubiese hecho el otro? No, no existe. Pero para el alma sí lo que existe es dejar en claro qué quedó pendiente. Hagamos, los señores, tenemos que hacer una pausa. Son las 12 con 25. No, si no lo ha sido posible, estamos todos con lo de Simón y con lo de John. Hacemos una pausa, estamos en vivo. Son las 12 con 25. En Noelia Paz, que estará hoy en San Ginés. Es una medium argentina y sigue con nosotros al regreso. Ella y varios que andan por ahí. Me entero que te había dicho algo sobre tu hijo. Sí, es que estábamos conversando y me dice que, curiosamente, mi hijo más chico, Domingo, era parecido a mi papá, que también se llamaba Domingo. Conste que no los conozco. No, no, no. ¿Viste la foto de todos los hijos? Me mostró la foto de sus hijos y le dije, Este chiquito tiene el genio de tu padre. El otro tiene el carisma ante los demás. ¿La gente te busca para cerrar ciclos? La gente primero busca para entender la muerte. Bueno, todos quisieramos entender. Luego, que en realidad, cuando vos te vas a dormir, te morís. Ahora no duerme nadie esta noche. Es así, vos morís porque ¿quién tiene la certeza que mañana se despierta? Nacés al despertar. Cuando el ser humano empiece a comprender que la muerte está en todas las partes de su existencia, los dos minutos que pasaron recién no vuelven, están muertos. Se mueren cantidad de células y millones de neuronas y se recomponen en fragmentos de minutos en tu cuerpo. Cuando el ser humano tome a la muerte como algo certero y normal en su existencia, va a vivir plenamente. Es que finalmente, Noelia, es lo único que sabemos que va a ocurrir. Todos nos vamos a morir en algún momento, pero muchos le tememos a la muerte. A la forma también. O a la forma. Claro, uno por lo general dice, quiero morir de la manera más tranquila. Ojalá en el sueño, no sentir nada, no sentir dolor, ni enfermedad, nada. Sin embargo, en mi caso, yo no sé mis compañeros, pero uno le teme a lo desconocido, ¿cierto? A no saber qué es lo que pasa el día que a mí se me apague la tele y no sepa. Eso yo creo que es lo que por lo general a la gente le causa mucho temor. En mi caso, que hago desprendimiento astral, empecé a los 12 años. El desprendimiento astral o parálisis del sueño es, quitas el espíritu del cuerpo físico, te trasladás y volvés. ¿Cómo desdoblarse? Sí. La primera vez que lo hice fue algo para mí extraño, natural, hasta que me explicaron qué pasaba. Después ya es una práctica que utilizo cuando busco personas. Mi trabajo es buscar muchas veces personas. Personas que están desaparecidas. Que están desaparecidas. Entonces yo debo ubicarme en el último lugar que está. Entonces desprendo. Y Noelia, acá en este momento, porque yo creo que todos siempre tenemos como una ansia de búsqueda por esas personas que queremos. O que algo nos vuelvan a decir. O uno tiene esa ilusión de algún contacto. Claro. Ahora, por ejemplo, tú le dijiste a John algo. Le dijiste a Simón. ¿Hay alguien que alguno de nosotros nos quiera mandar un mensaje? Hay alguien que sí se está presentando, pero muy firme. El resto está. Recuerden que yo tengo que trabajar hoy, primero de agosto a las 20. Sí. En el sector de peluquería, una mujer con unos bucles muy especiales, más bien canosos, y reclamaba atención. Y hay otra que dice, yo soy Carmen. Y se olvidaron de mí. Son dos mujeres que se presentan de una manera muy impresionante. Si a alguno le corresponde, yo siempre digo, háganse cargo de las almas. Porque de la misma manera que ustedes están, hay alguien más, el alma está, me toca a mí. Y esa Carmen, ¿tú nos puedes decir cómo es? A mí me parecen dos imágenes. A mí me da, primero una mujer con bucles, más bien canosa, con un peinado como el tuyo, pero más contenido, si se entiende. Que no me da directamente el nombre. Y la otra imagen es, soy Carmen, como muy avasallante, muy mandona, ordenada, presente. ¿Y se estaban ahí en el sector de peluquería? En ese sector se empezaron a presentar. Ahora, con respecto a tu padre, ¿qué le querés preguntar? ¡Ay! ¡Guau, guau! No, que demasiado profundo eso. No sabría qué preguntarle. ¿Cómo está? Ah, más allá de cómo está, que es la primer pregunta que hacen en el teatro. ¿Cómo está? ¿Me ve? ¿Está orgulloso de mí? Entender esto. ¿Cómo están? ¿Las almas evolucionan o involucionan? ¿Están orgullosos de mí? No se asusten que son ruidos comunes. ¿Están orgullosos de mí? El orgulloso es algo propio. En el caso de él es, me dieron la paz que necesitaba para poder irme. Y está bien lo que decidieron. Y ahí habla de una desconexión al tiempo correcto. Para que no sufriera más. No me gustaba soportar dolores. Y eso lo sabías. Noelia, yo no quedé bien. No estoy bien. Tengo que decirlo como que me siento muy, no sé si en shock, después de lo que dijiste de que había visto a mi papá acá. Lo que sentís es el alma de él encostada sobre vos. Sí. Poné las manos acá. Me siento como muy... Tranquilo, tranquilo. Hacé caso a esto. Mira, respira profundo. Exhalo. Agradezco tu presencia. Repetilo internamente. Liberá mi materia para que esté tranquilo. Pero internamente decile todo lo que lo extrañás, lo amás. Confésate que no era que no lo recordabas. No lo traías a tu mente solo para no ponerte mal. Tranquilo. Respiramos una vez profundo. Agradezco. Y te libero. Despacito. No me gusta gozar mucho perfume, dice, pero quiero que me sientas igual. Sí. Era su única preocupación y me dice, manos de trabajo, a eso olía nada más. Sí, me cargaba, quiero usar el perfume. Dame la mano, que vas a estar bien. Gracias. A veces uno cree que por no recordarlo todos los días no están. No me quiero acordar porque me hace mal. En realidad es un bloqueo y eso nos involuciona y los involuciona a ellos. Lo que te dice te causa sentido. Sí, me emocionó mucho porque mi papá era viejito y le tenía terror a que lo conectaran. Entonces cuando yo ya vi que estaba, que se iba a morir, llamé a un doctor, me dijo que efectivamente le quedaban 24 horas y que o lo llevaba y lo conectaba o lo dejaba morir tranquilo en la casa. Y claro, yo no lo conecté y es un poco el mensaje y era lo que él más hubiera querido, que por favor no lo conectara. Y hay algo importante. Cuando se dan las desconexiones, esto me pregunta mucho la gente que tiene sus familiares en terapia intensiva o ante cuidados paliativos. Lo desconecté, le di la sedación, lo maté. ¿Por qué es ese miedo? No, la muerte, de la única manera que la muerte puede cambiar registro de tiempo es ante algunos casos que son a destiempo. Por ejemplo, accidentes, muertes traumáticas, hablabas vos. Algunas, y habría que chequear incluso hasta con una carta astrológica, qué destiempo hubo. Pero la muerte física se da y la muerte espiritual se da al tiempo correcto. Porque el espíritu desprende, puede quedar traumatizado en evolución acá. Pero cuando llega a su ciclo, se va, libre. El aroma de tu padre es aroma fresco, como cuando, ¿vieron cuando después de llover se levanta esa bocanada de aire fresco, pasto, libre, libre? Hombre de campo. Bueno, otro más. No, que le quería preguntar de Eduardo. ¿Alguien le quiere decir? Es muy chusma. Le decimos en mi país, es muy chusma. Es muy chusma. Copuchenta, Carlos. ¿Cómo dicen? Copuchenta. Copuchenta. ¿Ella quiere saber de lo tuyo también? Es que somos muy amigos. Carmen sigue repitiendo. ¿Alguien le pertenece a Carmen? Háganse cargo. Solo Carmen. Porque me va a torturar hasta hoy. Mi abuelita se llamaba Carmen, pero... Bingo. Dicen en mi país. ¿Y tenía rulos? ¿Tenía bucles? No, no. Son dos. Ah, son dos. Perfecto. ¿Qué le querés preguntar? Porque está ella ahí, como muy mandona, muy de reorganizar todo. Dale. Te tocaron todos los números a vos. Sí, qué suerte. ¿Cómo va a estar domingo? Mirá. Las almas que llegan a este plano terrenal, con lo que para nosotros tan ego, tan poderosos que somos son discapacidades, son discapacidades, en realidad vos tenés un maestro entre manos que todavía no sabés usar. Es la pureza. Es el amor incondicional. Él está despojado de toda ambición y ego. Él vino a educarlos. Así que agradecelo. Y hay algo más con Carmen. No fue el primero en nuestra familia, pero vos fuiste la primera en reconocerlo y no ocultarlo. Y te lo agradece. Las mamás son el primer medium por naturaleza. Somos las que traemos del plano astral al terrenal la vida. Las mamás adoptivas tienen doble trabajo, porque tienen que sumar la fuerza de la mamá biológica más la que ellas tienen que impartir para en ese paralelismo criar a ese ser. El ser llega a este plano terrenal, al primer universo terrenal que es el útero. Y es del primer universo que morimos. Entonces, aquellos que estén acompañando en este momento a algún familiar en terapia, en cuidados paliativos, que sepan que están muriendo, abracen, acaricien. Háblenle muy cerquita al oído, porque es el último sentido que se apaga. Perdón. Una persona que está con un ACV, por ejemplo, que los médicos te dicen que su cerebro ya está completamente desconectado de su cuerpo. Que fue el caso de una tía muy cercana que falleció hace tres meses, por ejemplo. Nosotros tuvimos literalmente un día para poder despedirnos de ella. Y ellos dicen, no siente nada. Pero cuando yo me acercaba, por ejemplo, a mi tía Irma, mi tía empezaba con convulsiones. Y mi hermana también y sus hijos. Y al día después se fue. La persona que está con un accidente cerebrovascular, ¿está consciente todavía? Yo te lo voy a decir de esta manera. Hay médicos que me están avalando. Hay otros que yo soy, va de retro Satanás. La realidad es esta. Yo hablo de energía. El cerebro es quien comanda el movimiento mecánico físico de este cuerpo. La mente es la que comanda nuestra existencia. Hablale al oído. Es el último sentido que se apaga. El órgano más grande de nuestro cuerpo, el más extenso, es la piel. Y es el último que se apaga para emitir y recibir energía. Todos los que preguntan... Ojo, está comprobado científicamente lo que digo con respecto a la emisión de energía. Incluso se está estudiando a niveles avanzados el registro del alma sobre las células. En la transmisión. Por la transmisión genética también. Todos los que preguntan van a encontrar una respuesta. Todos los que preguntan van a encontrar que yo transmita la información del alma. Quizás la respuesta muchas veces no sea la que quieran. A mí me ha pasado también encontrarme con almas que chocan energéticamente. Y al que está preguntando le hacen un reto y un reclamo. Y después hay que saber sostenerlo. Yo creo que todos los que hemos tenido pérdida en algún minuto hemos querido conectarnos. Hemos buscado, hemos querido creer en que hay algún tipo de conexión más allá. Pero probablemente la mayoría de las veces no la encontramos. No la tenemos. A veces no la encontramos. O porque no damos con la persona que tiene que dar el mensaje. No porque el alma no esté. Sino porque esa persona quizás no tiene que ser la indicada. Y muchas veces porque energéticamente bloqueamos ese proceso. Noelia, también por ejemplo... Que le pregunte algo. ¿A quién le quieres preguntar? No, no, no. Quería preguntar como, por ejemplo, si a veces uno no tiene la posibilidad de conectarse contigo. Sin embargo, hay veces que uno siente cosas, ¿cierto? En la casa. Hay señales. ¿Eso que hice con él? Hay diferentes cosas que uno dice. ¿Será que me está diciendo algo que me está dando una respuesta? Quiero que me cuentes eso. Y más porque vamos a seguir conversando contigo a la vuelta de estos comerciales. No se separe. Ya. Ya estamos aquí y solo vamos a decir que no le quisimos preguntar nada en comerciales para que no pensaran ustedes que hay algo intervenido. Lo único que sí insiste, Noelia, en que hay una señora de bucle. ¿Bucle entendemos rulo? Bucle no. Es como el rulero, como decimos en Argentina, se levanta y le queda como... Lo estuvo. Eso. Perfecto. Ya. Acá en el canal, en el espacio nuestro. Es que mencionaste a dos, a ella y a una señora Carmen. Mi mamá tenía efectivamente el pelo así, con rulos. Y se llamaba Carmen, su segundo nombre a Carmen. Pero son dos personas distintas. Eso es un mensaje en directo. Entonces, me hiciste sufrir que ya se mencionó varias veces. Desde la peluquería y vos no nombraste. Y Carmen, el mensaje en directo, esto le puede pasar en el encuentro esta noche a la gente. Replican uno, se contesta a uno, replican el otro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es tu alma? No, quiere decir que es como que se acomodan, como si llamaran, bueno, Carmen, ¿quién está? Así se manejan. Así que hacete cargo de tu mamá. ¿Y qué le dice la mamá? Lo que él necesite preguntarle, que le pregunte. La asistencia, el solo hecho de que el alma se presente, se manifieste y haga asistencia, significa que te estoy acompañando. Cuando dices hacerme cargo de mi mamá, que falleció, evidentemente. ¿A qué te refieres con eso? ¿O qué es lo que ella...? Ah, no, pero eso fue un modismo de preguntarle lo que quieras. Es difícil preguntar, porque es lo que decían. Yo le preguntaría por mi hija. ¿Qué querés saber? ¿Cómo la ve? Eso es algo que también preguntan mucho. Cómo ven a quienes llegan, o quienes vinieron después, o estos niños que por ahí no pueden compartir la existencia de esa abuela físicamente. Las almas están comunicadas de antes. En ella lo que sí notas es esa forma creativa que va a empezar a evolucionar cada vez más, es muy tu madre. Ahí está la conexión. Y el acompañamiento, que ella esté presente, que esté conteniendo a la familia. Las almas solamente con manifestar se conectan. ¡Qué lindo! Gracias. Noelia, hoy día te vas a estar presentando en Teatro San Ginés. Entradas por Ticketmaster. 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 Ahí está. Y muy agradecida con Chile. Una cosa más. Vos me habías preguntado cómo hacemos cuando no estamos en un encuentro. Sí, cuando de repente se puede presentar a alguien y uno recibe esa señal. ¿Cómo lo identifica? Como le hice hacer a él, una meditación, relajados en nuestro lugar. Sigue como, acomoda como tu pelo detrás. Y el tema de, esa pulcritud que tenés es muy tu mamá. Que tú me encuentras quedando muy puro de Dios. Muy, 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 muy perfecto así. Nosotros vamos a seguir acá. Tenemos que despedir porque está el departamento de prensa. Besos gigantes a todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 8. Chao. Gracias. Chao. Chao.